Quedó juramentada este viernes la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores en esta ciudad de San Francisco de Macorís en un acto realizado en su casa club. El nuevo presidente Sisto Gavín se comprometió con el sector magisterial de continuar la lucha a favor del desarrollo de la educación en esta región. Aquí estamos, henchidos del amor que sentimos por el magisterio y el pueblo. Magisterio al que agradecemos su respaldo, su inquebrantable decisión de emitir un voto clasista expresado en las urnas el día 10 de octubre a pesar de algunos momentos tediosos que pudieron provocar la estampida. Sin embargo, su firmeza y clara visión del sindicalismo de estos tiempos los mantuvo en combate hasta el último momento. Seremos, como una parte importante de ustedes conocen, el presidente de todos y de todas. Es por ello que aquí estamos, sin trenzarnos. Aquí está el magisterio de San Francisco de Macorís, sin vendernos, sin venderse, sin arrodillarse, sin más ambiciones que los sueños, anhelos y aspiraciones de este colectivo docente. Sueños, anhelos y aspiraciones por los que lucharemos en todos los escenarios que las circunstancias nos impongan con la determinación de dejar el pellejo en las calles cada vez que sea necesario. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.